¡Suscríbete! 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 Para Rangers mete el centro Malano que no lo pudo dar Y a Sef que se encuentra con esa pelota A falta de Manu Sebi Y el de Jota Y el amarillo también Sí señor Con la parcial victoria Queda mucho aún ¡Disparo! Vino por cuenta de Juan Leiva Se da lo que usted dice Lo que anticipa 2 a 0 Atención con este disparo ¿Esto debe ser de niña empezado? Claro Centro a la carrera por cuenta de Sánchez El puñetazo de Azef El centro a la carrera Balón suelto Contención final de Luis Azef Seño y al ataque viene Deportes La Serena mete reversa Sale Azef, cuidado el portero Azef Rechaza Recuperación de Lucas Campana Pelota para Maldonado Puede probar desde ahí La zurda Azef en doble distancia Se queda con ese balón Vemos la reiteración, el lanzamiento Fuerte, potente Otra vez metiendo arriba esa pelota Peralta, Pegre que está Aparece Torres Otra vez el turno, muy bien hecho El envío desde el Badrín con pelota hacia afuera La rosca hacia afuera Del partido, aquí está Atentísimo el portero Veamos el centro de Peralta El cabezazo de Navea Cayéndose el golero Logra conjurar y luego El posterior rechazo Una vez más Cabezazo complejo La reacción Acá se viene, si se viene por dentro Salinas lo liquida Viene el segundo Lo va a liquidar Pelota El turco otra vez evitando lo que era el inminente Arriba del segundo Que bueno el pase de Navea Para quien, para Salinas Y No resuelve de mejor manera Era el segundo No llega Piguín La insistencia de la Torre Manotazo de Azef Impresionante Impresionante lo que hizo el Meta Porque la toca la torre en área chica La pelota tenía destino El pelotazo cruzado Ahí va Es Cantillana en definitiva Claro Prefiere No está bien perfilado Prefiere enviar al centro Pero me parece que hace lo correcto Sí, sí, sí Por eso te digo No tenía el perfil adecuado Para enviar a portería Y por eso envía el centro Que encuentra la... También la torre Viene el centro Ceñido Cerrado Con los puños Alejandro Repeliendo el Metasef Hernández Desde ahí puede probar Fernández El tiro Y Juan Guillermo Con los de corte Con Cáceres Y con Gatica Luis Fernández Cuando vemos la... Córdoba trabó Córdoba Hiciste escalante La derecha abajo La tiene el portero Cerrado El centro de Lledro Cerrado Arriba el portero Cerrado Es dueño de las acciones Y del fútbol Para Unión San Felipe Sale rápido Viene Camilo Y la pasada de Núñez Atención Viene Núñez Núñez buscando la derecha Núñez y el centro Escalante La bajó Fernández Y el empate Tapó a Cef Lo que... Orlando La marca de Busta Antes Pasaba Matías Y esto es muy bueno Muy bueno Hasta adelante Hágalo señor De primera La mancha La mancha del campo De juego Como esta pasada Por la espalda De Nelson Rebolleo Buscando Aún un poco asistido Pablo Branding Vemos ahora Vemos ahora sí Un mayor Partido Meli Bilu Puede venir Viene la orden Viene el silbato Viene la zurda Pelota adentro Estaba Lo canto Señoras y señores La pelota es de Luis Ignacio Aros Comba Díaz De Forres Y Gutiérrez Y aunque se mueve Gómez Que viene y va Las manos de hace Fiquense A uno en el camino Dos en el camino Mire Pardo Saque centro Está el segundo Y entre los cantos Pelota adentro Tiro de esquina Puxo Para mí no es penal En la jugada anterior Cuando acá vemos ese Desendoblamiento De funciones de MP3 Le dicen a Mario Pardo Vertir la situación Gómez Soto Soto Y Gómez Y por fuera Viene y va Canillo Y el primero Está fuera La sacó del sombrero Voy Es la del goleador Vio que tenía el perfil Para poder rematar Al arco Excelente Remate Y muy bien El portero Luis Aceja Y el fútbol Yublense La contra Coloma Huerta Y puede caer El segundo Del partido Serena Huerta Huerta Y el segundo Soto Que notar Acá en el interior Marcelo Muñoz Solo Solo Le queda un poco atras Por lo mismo El controlador Se complica Y a destacar Está preparado Defiende la gente Denuncia Felipe Pozo Sefa El centro De Huerta Y es de la línea Desde el albado Al portero Serena Impresionante Lo hace No era fácil Ni esa Ni esta Y ahí aparece Bien Bustamante Enviando el tiro Para José Luis Jiménez Tocó con Ledesma Otra para Boris Sandoval La abarcación En el fondo De Córdoba Bien el centro Arriba Ser Se queda Fuente Menta adelante Ocupando Entre puntero Y volante Por aquella franja Boris Sandoval Otra vez el centro La obligación De Sefa Los punos Vamos Cargando los dovinos Ahora Jiménez Jiménez y el centro Atención El pivoteo Era buena Y ahí verán Pauly De Gregorio Pansardi Atención Otra vez Buscando De Gregorio Pansardi La mano salvadora De Azef Empieza nuevamente A llegar El cobre Nueva Ahora con el Sublaterale Derecho En la vuelta Pansardi En ese Detodolamiento Funcione buena La asociación Con De Gregorio Con Fernando Cornejo Perfecto Falla Ahí Ahí Ese balón Y le queda En los pies Surda Ahí De Pansardi Muy bien Millano En el centro Núñez Arriba Salas Hubo el entape Para Portomón Pero Sefa Lo evitó Cabezazo Cabezazo Bien Por favor De envío De envío Que viene Un tanto Pasado Cabezazo Muy recto Ya contó La Luisa Azef Ahí vemos Aclaremos Aclaremos A ver Es Bruno Romos Era Bruno Sí Le da un café Ahí está Facilito Para Ranger Balón en profundidad De Berriax Dentro Al área Le ponemos Fichas A este tiro libre Le va a pegar Orellana Tapadonda Sefa Francisco Ayala Y aquí está Lo más peligroso Otro Balón Detenido Pelota Parada Pelota Profunda El corte Era de Córdoba Después que había Sobremedido el terreno Intentar esa recuperación Maxi Piguín Se viene Serena Y esta pelota Vini va Vini va Pelota Toda vez el turco Va correspondiendo Otro topo Araya Romero Araya nuevamente Que controla muy bien Le da seco Pero claro No le da tan angulado Acá Estaba sacando El turco Por esta Me gusta Porque viene Malentonado El equipo Cererense La punto Profunda Vini va Vini va Campona Araya Y ahí va Arriba Y va Esperando Sarina Sera 1 También estaba Ria Chiberria Y aguilera Estaba Tenga No se Acá Se Hace Hace Vini ha Sera Pero la mano El turco Certo No se Vini va La Vini va Arriba siempre esperando Luceo Uno de los que ingresó en este segundo tiempo Viene y va Llego tarde, ojo Ojo, no, pero no pasa Está esperando el 2, está esperando Muñoz ¡Ventra! Todo tranquilo para hacer Junto a Luis Pacheco, Mauro De Loces El chino se pulve de la Pico Viene Núñez para convertir el empate Lo ha salvado la agencia de Núñez San Felipe Se pulve de la Pente dentro del área El guinientazo de Asef de apuro Chico Suárez acá también del centro Sale Asef Y con algunas cuotas de suerte Se queda con esta viciante Y con algunas cuotas de suerte Hay que destacarlo Pero sale bien Está buscar bien y claro El primer bote Y termina dejando la pelota Cerrando la jornada sabatina De la décima fecha del campeonato El Loto está en un un San Felipe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!